Que nosotros nos permite hacer una proyección y una planificación de nuestro plan de desarrollo de capacidades de producción que tiene un horizonte estratégico, como así lo discutiéramos con el comandante Chávez en su momento y ha sido ratificado por el presidente Nicolás Maduro, un horizonte de producción que apunta a producir 6.211.000 barriles de petróleo al año 2019, incluyendo de hidrocarburos, incluyendo petróleo y líquidos del gas natural. En cuanto al gas, nuestro horizonte estratégico de producción apunta a que estemos en el 2019 con una producción de 10.511 millones de pies cúbicos días de gas. Estos números, estas metas forman parte de nuestro plan de la patria, forman parte de la ley de la república y son nuestra guía en cuanto al desarrollo de nuestros planes de negocio en el sector de hidrocarburos. Cuando vemos las perspectivas de mercado, una lámina un poco complicada, la quisimos traer directamente de la reunión de la última conferencia de la OPEP, la 165. Esta es una lámina del secretariado de la OPEP, donde demuestra un elemento muy importante para nosotros. Tenemos un equilibrio, un balance en el largo plazo entre la demanda y oferta de petróleo a nivel mundial, lo cual nos hace prever que con una política correcta de articulación y coordinación al seno de la OPEP, nosotros podríamos estimar con bastante certidumbre un precio del petróleo en 100 dólares el barril para todo el periodo. Este es un dato muy importante porque el precio del petróleo constituye una de las variables determinantes en cuanto al desempeño posible de nuestra economía nacional. Vamos a hablar un poco de nuestra política de plena soberanía petrolera. La política de plena soberanía petrolera ha sido uno de los aportes extraordinarios del comandante Chávez y del pensamiento bolivariano para nuestro país y para el futuro de nuestro país. Hemos dicho que es una política nacional, popular y revolucionaria. Es nacional porque comprende todo un programa de restablecer, como se ha hecho, la soberanía y el control sobre el manejo de nuestros recursos naturales. Es popular porque nosotros hemos orientado el uso de la renta petrolera en una distribución popular de la renta petrolera para satisfacer todas las necesidades de nuestro pueblo y para equilibrar las severas distorsiones sociales que conseguimos en nuestro país cuando arribó la revolución bolivariana. Y es revolucionaria porque nosotros en esta etapa que tenemos hacia adelante vamos a utilizar la renta petrolera para superar el modelo rentista petrolero, para expandir las fuerzas productivas en nuestro país y para construir el socialismo que es nuestra mirada estratégica hacia el futuro. Nosotros quisiéramos hacer mención de algunos aspectos fundamentales de nuestra política petrolera que son inamovibles, que son elementos fundamentales, que son base de nuestro desempeño económico, nuestra planificación y nuestras posibilidades reales de avanzar hacia el futuro. Es un elemento fundamental el mantener, fortalecer y enriquecer los elementos de nuestra política petrolera. Ahora, quisiéramos mencionar los principios de esta política, la preservación y control del recurso natural no renovable y agotable que es el petróleo. Probamos una justa administración de nuestro recurso natural para tener una explotación racional bajo un principio de preservación de nuestros recursos naturales. Las actividades primarias de comercialización de crudo están reservadas al Estado venezolano a través de su operadora nacional, Petróleo de Venezuela. Esta reserva es una reserva constitucional, los artículos 302 y 303 de la Constitución, así lo establecen. Nos hemos trazado como una meta, bueno, que ha logrado un importante porcentaje, este objetivo, la recuperación del ingreso fiscal petrolero. Un país como Venezuela, con una cantidad extraordinaria de reservas petroleras y donde el petróleo es la actividad económica fundamental, no puede renunciar jamás a la recuperación del ingreso fiscal petrolero, a la captación de la renta petrolera a nivel mundial. Nosotros tenemos como un objetivo permanente hacer una distribución popular de esta renta petrolera, la renta petrolera, como bien dijo el Comandante Chávez, si bien la industria petrolera durante casi 100 años fue un instrumento de dominación, hoy día en manos, bajo la conducción de la revolución bolivariana, la renta petrolera es un elemento de liberación de nuestro pueblo. Un elemento fundamental que nos hemos trazado como un objetivo impostergable de nuestra actividad petrolera es coayudar al desarrollo del sector productivo nacional, a la expansión de nuestras fuerzas productivas, abrir espacios para que en torno, en base y acompañando al desarrollo petrolero nacional, se desplieguen todas las fuerzas productivas, la industrialización del país y la creación de nuevas capacidades nacionales. Tenemos como un elemento fundamental de nuestra política el fortalecimiento de la OPEP como una instancia legítima de coordinación de nuestras políticas petroleras y de defensa activa de los intereses de los países productores de petróleo. Nosotros tenemos una política de defensa de precios en contra de lo que en algún momento en los años de la apertura petrolera se llamó una política de expansión volumétrica. Nuestro objetivo es tener en estrecha coordinación con el OPEP una meta de producción que nos permita defender nuestro precio del petróleo en contra de la inundación con volúmenes de petróleo al mercado internacional. Tenemos también el principio de la administración de la tasa de explotación de nuestros recursos, el respeto de nuestro sistema de cuotas que es lo que al final nos permite poder planificar y estabilizar el mercado petrolero en el mundial y la diversificación de mercados como una estrategia nacional que apunta a la estrategia del Estado venezolano de, bueno, apoyar y promover un mundo múltiplo y esto se refleja por supuesto en nuestra gestión en la industria petrolera. Yo, esta lámina, me gusta mostrarla mucho porque ejemplifica cómo funciona nuestra política de defensa de precios. En contra de una política de expansión volumétrica, nosotros cuando la revolución bolivariana llegó en el año 98, en el año 99 empezó a desarrollar, a despliegar su política petrolera, nos encontramos con que estaba en su máxima expresión, en desarrollo, la política de apertura petrolera, era una política caracterizada por el irrespeto a las cuotas de producción de la OPEP, la violación de las cuotas de producción de la OPEP y se prometía desde Venezuela, bueno, inundar el mercado con abundantes volúmenes de petróleo. Observen que nuestro país entonces tenía en esos años 98, 99, un precio de su cesta de 9,21 dólares el barril. Es decir, era una política que estaba en desarrollo para satisfacer los requerimientos y la política, las necesidades de los grandes países consumidores, pero que obviamente iba en detrimento de los países productores de petróleo. Una vez que comienza el despliegue en nuestra política petrolera, estaba el doctor Ali Rodríguez, cual siempre recordamos de manera permanente y le enviamos un saludo a nuestro primer ministro de Petróleo de la Revolución Bolivariana.